¡Gracias por ver el video! Porque si nos vamos, nos vamos en este viaje a Europa con Betway, Misión Europa, ya les contaré el asunto, ya tengo lista mi gorra del Dr. García por supuesto, bien empacada y sin lugar a dudas la playera del Atlético de Madrid firmada por mi compadre Herrera. Así que vámonos a Europa con Betway, Atlético de Madrid contra Sevilla en el Wanda Metropolitano. Estamos aquí en el aeropuerto, ya sacamos el boleto, documentados y listos para ir a nuestro viaje a Europa para ver al Atlético de Madrid contra el Sevilla. Estamos prácticamente listos, nos espera un viaje como de 3.200 horas. Estamos llegando a la habitación de este fantástico Hotel Vinci. Aquí le estamos viendo unos espejazos. Tenemos quequequeque, un calcacito para la mañana. Una cosa realmente maravillosa, que está mostrándole. Y una de las cosas más importantes que tenemos en este fantástico Vinci Hotel, que nada más está, ¿no? ¡Ja! La lámpara fantástica. Es que, desde que está medio a contraluz, allá abajo está la grande. O sea, que para que andemos paseando, caminando y demás. Hotel Vinci. Gracias. ¡Hailo! Bueno, peladas y pelafustanes de Bedway, ya estamos en Madrid, después de Ciudad Satélite. Este es mi segundo hogar, sin lugar a dudas. Debería venir con mayor frecuencia. Le agradezco muchísimo a Bedway y agradezco mucho a Ricardo Ramírez, que fue el ganador. Que por culpa de Ricardo, pues estamos todos en este fantástico viaje. Estamos camino al Wanda Metropolitano, el mejor equipo del mundo mundial. El Autocruz Azul, el Atlético de Madrid. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, muy agradecidos con Bedway. Aquí con esta compañía también increíble. Con el doctor García también. Y pues a disfrutar el viaje. Apenas estamos conociendo, no me tienes cebollazos, güey. Todavía no nos conocemos, igual hasta el rato ya no quiero hablar con este güey. Digo una cosa, este, tercera ocasión en Madrid. Estamos hablando con todo el mundo también. Sí, tercera ocasión, así es. En Madrid ya nos comentaban que la última ocasión que viniste, viste, pues, no me bajo como el turibus. Una cosa realmente lamentable, güey. Lo tuyo, esperemos que en esta ocasión puedas hacer algo mejor. Ya venimos a un mejor preparado. Me parece muy bien, ¿no? ¿Qué edad tienes, güey? 31 años. No, estás fuerte, estás para vivir Madrid aquí, este. De día, de noche, como tú me digas. Bueno, estamos en este viaje a Europa. Estamos en donde Ricardo ganó esta promoción. Güey, le atinaste a ocho parlay. ¿A ocho parlay? A ocho partidos. A ocho partidos. A ocho parlay, ¿qué tal? A un parlay de ocho partidos. Es correcto. ¿Qué partidos fueron? Fueron Sevilla contra el Rayo Baicano. Me acuerdo muy bien porque íbamos ganando 2-1. O sea, tú le pusiste al Sevilla. Le fui al Sevilla. ¿Iba ganando el Rayo Baicano 2-1? No, iba ganando el Sevilla 2-1 y nos empatan al 90. Y al 92 metemos el tercero. No manches. Con dos asistencias del Tecatil. Ah, claro, es cierto. Muy bien, muy bien. Esa fue el Sevilla. Tampoco te vas a hacer el guapo porque ese estaba como que más o menos sincha. No, Sevilla, Rayo Baicano. Tampoco estabas como tan. Ok, segundo partido. ¿Cuál fue? Empate o Cruz Azul. Cruz Azul visitaba Mazatran. Ah, Cruz Azul siempre empata. O sea, empata o pierde tampoco es tan complicada, ¿no? Aparte tú le vas al azul. Íbamos perdiendo 1-0 y al 70 lo empatamos. Una cosa tristísima. Bueno, esos son de fútbol. ¿Vos lo completiste de hockey, es verdad? Sí, tres partidos de hockey. ¿Le sabes al hockey? Sí. ¿Le sabes este tema de las apostas? Digo, para apostar al hockey hay que saberle, ¿no? Lo que pasa es que para mí es muy complicado. Por ejemplo, la Liga MX, porque cualquier cosa puede pasar. Esa es la liga más complicada de apostar, ¿no? Por más que estamos en Betway, ni los de Betway le iban a afinar al tema de la Liga Mexicana. Entonces, agarraste hockey. ¿A quién pusimos? De hockey pusimos, si no mal recuerdo, los Rangers a ganar. Ese equipo Bravos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ahorita está en Playoffs. Otro equipo que metimos fueron los Huracanes de Carolina. A ganar. A ganar directo. Ok. Y otro equipo que era a ganar y over, creo que me parece que eran los Bruins de Boston. Ok, pusiste tres de hockey, dos de fútbol europeo y tres de béisbol. ¿También te gusta el béisbol? Sí, también me gusta el béisbol. ¿A quién le vas? A mis Red Sox. Ah, o sea, también siempre me vas a los jugadores comunes. Tú, o sea, nunca le vas a los atléticos de hockey, alguna cosa diferente, ¿no? Este, a los Red Sox. Ganaron los checaron. Ganaron, sí, ganaron los Red Sox. Que aparte yo le voy a los Orioles, estamos en la misma división. Ah, los Orioles. Nos tienen de hijos, desgraciadamente. ¿A quién más le pusiste aparte de Boston? También fui los Yankees porque esta temporada andan boom. Ok. Los Yankees se ganan andan. Eres un aventurado, güey. ¿Y a quién más le pusiste? A los Dodgers le pusiste ok, güey. No, 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 creo que fueron a la Raya de Tampa Bay. Así es. Oye, mira, José, ¿cómo fue tu reacción cuando te enteraste, no? Que con Betway, ¿no? El viaje a Europa y dices, me voy a Madrid. ¿Y por qué elegiste a tu hermano? O sea, pudiste haber elegido alguna. No, que me viajaste a tu hermano, güey. Pero bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo fue tu reacción? Ya estamos recibiendo golpecitos. Ahí va. Estuvo muy curioso, de verdad. Porque en un principio me metí. O sea, no soy un apostador regular. De repente, como para pasar el rato. Y estaba jugando y veo la promoción. Y tenías que suscribirte a la promoción. Ok. Le pico suscribir y al día siguiente pues meto un parley. Lo gano y cuando me doy cuenta que lo gano, veo que el momio está muy alto, güey. Y veo la promoción. Ah, güey. Según mis cálculos, yo había visto que iba primero en la tabla. Ok. Inmediatamente me comuniqué con la gente en el chat de Bedway. Le digo, oye, ¿sabes que tengo este parley? Chécalo. Me parece que tengo el momio más alto. Creo que voy a imprimirlo en la tabla. Y la persona que estaba ahí curiosamente me dice, ¿sabes qué? Una pequeña pregunta me dice, no, tu momio es este, pero tus puntos son 54 puntos, un poco menor. O sea, muchísimo menor. Había como decimales ahí de diferenciación. Entonces, doy por entendido que no soy el ganador y lo dejo por ahí. Ya no vuelvo a saber nada de eso. Eso fue el 4 de abril cuando gané el parley y me comuniqué con ellos. Y el 20 de abril recibo un correo electrónico. Ganador Bedway México. Me meto al correo. Sabes que eres el ganador del viaje a Madrid, a ver el Atlántico Madrid Sevilla y tal. Y dije, pues, ¿cómo? Si ya me habían dicho que no. Entonces ya digo, no vaya a ser un bot. Y me meto a revisar, hablo con la gente de Bedway. Se comunican conmigo, es real. Y listo, así, curiosamente, así es. Oye, o sea, primero te dijeron que no, luego que sí, muy bien. Hubo una confusión ahí. ¿Y por qué tu hermano? ¿Por qué tu hermano? Porque mi hermano, bueno, pues es que mira, los dos somos populeros, somos de la misma edad, estamos ahorita, somos muy unidos. Claro que había gente. ¿Son de Monterrey? Somos originarios de Chihuahua. De Chihuahua. Pero ya tenemos, ya tenemos a Barista Ángel Monterrey. Y este, claro que había muchos años cuando les dije que estaban apuntados, ¿por qué no me llevaste a misa? Pero bueno, pues, ahí de ahora sí que en ese momento la sangre llama. Y pues nos fuimos. Buenísimo. Bueno, estamos aquí todos con Ricardo. Seguiremos, por supuesto, aquí platicando. Tenemos la visita al Guadal Metropolitano, visita VIP. O sea, vamos a besar los calzones que usa Simeone antes del short. Vamos a ir con él. Y por supuesto, también tenemos el partido. Y demás cuestiones aquí en Marcos. Salud. Gracias. Eres el hermano. Nos vemos. A ver, ¿qué se siente ya estar acá con el premio? Exactamente. Es que este estadio, que además son constructores, que esto es muy importante, porque aparte tienen una visión, no solo deportiva, sino de la estructura, que es una locura en este estadio, ¿no? Sí, es correcto. Impresionante. Increíble el estadio. Sientes como la cercanía aquí con la cancha. O sea, muy bonito el estadio. Impresionante. ¿Qué estás viendo, Ricardo? Yo estoy viendo... Estoy en el círculo central del medio campo. ¿Ya para jugar? No, están formados como para esperar el inicio. Y ahorita estoy en la banca. Van a entrar los jugadores. ¿Qué estás viendo, doctor? ¿Te estás viendo debutar en el 92? Estoy viendo a Depol. Estos ejercicios precompetitivos. ¿Elongación? ¿Por qué no me haces? No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. A ver Luis, es que tu que tuviste la fabulosa experiencia de jugar en Europa, en otros tiempos, en otros locales para los 1060, que pues como mucho también en algún momento fue un sueño mío ser futbolista, pero pues muy fácilmente lo puede lograr. ¿Qué se siente de estar en un equipo de estos? Pues la gente tiene una esencia y un ADN, que hoy está maximizado con títulos, pero en su época le decían el Pupas, porque era un tema como hasta de mala suerte, era un equipo que contendía y competía, pero entonces aceptaba digamos ese mal fario que tenía y era un equipo, era prácticamente una familia, entonces fue muy fácil estar, me trataron muy bien, muchos españoles, mucho más españoles que foráneos, entonces fue muy fácil la adaptación, fue inmensamente feliz, el único tema puede haber sido que llegué muy joven, a los 22 años, 23, que penosamente pues no entiendes muchas cosas, no puedes asimilar ni el éxito, ni las cosas fantásticas, ni las cosas malas, o sea, intentas ir resolviendo el asunto sobre cómo se va mostrando, pero después de mucho tiempo, pues tú voltas la cara para atrás y el haber jugado en el Atlético de Madrid son las cosas más importantes de mi vida, laboral, futbolística y por supuesto personal. Y me imagino que en aquel tiempo que era mucho más complicado viajar a jugar a Europa, ahorita hay probablemente más conexiones, más facilidades, más programas y antes era más complicado. En esa parte es cierto, también es verdad que hoy hay tal vez más competencia, porque bueno, pues convites por un lugar con cualquier futbolista que juegue en Europa, pero es cierto, era muy raro que algún futbolista mexicano emigrara, emigró mucho esta gente del 86, Negreta, Yaguirre, Hugo Sánchez y tal, que duran algunos mucha fortuna, otros no tanta, pero es cierto, hoy hay muchos más jugadores en Europa, en cualquier parte, no solo en España, en Francia, en Italia, en los lugares más importantes, sino en desparramados, en otros sitios, cosa que en mi época no se daba, entonces era hasta como mucho más orgullo, más responsabilidad, mucho más agradable y sí más espinoso, porque insisto, tienes toda razón, o sea, para llamar a casa pues tenías que usar el fax o otros teléfonos celulares que eran unos ladrillos, eran otras épocas con otras dificultades, pero también igual de hermoso. Qué bueno, pues excelente. Y qué gusto poder estar aquí contigo. No, al revés. Y bueno, pues bien esta experiencia, ¿no? Tú y Betway me trajeron, o sea que estoy muy feliz. Gracias, Jorge. ¿Marcador correcto de mañana? Marcador de mañana, 2-1 van en el Atlético Morales. ¿Dóbles de qué? Caminando. Joao Félix, y Griezmann, y de Sevilla, todos así, tecatito por un tema de esto. Por lo menos asistencia de tecatito, ¿no? Sí, por lo menos. Va a estar bueno el partido, ¿no? Los dos están ya liberados, ya están llamando, los dos están en Champions ya, o sea, la liga no la pueden ganar, o sea, podría ser un partido mañana de estos tecatitos. Sí, sí, como muy liberados, ¿no? O sea, puede ser un lindo, en cuanto que es como, ¿no? Salteros con tracasados, que ya tienen nada que... Bueno, pues ya escucharon el pequeño doctor de la semana. Acá, ahora está listo. Falta. ¿El resultado correcto del ganador? Ah, claro. ¿El resultado correcto del ganador? Esa predicción es muy buena, hay que tomar noca. Yo voy por un 3-2. Así te va, Charles. ¿Tengo si saben para las apuestas? Marcador correcto, señores. El 2. Bedway. Si no tienen en cuenta, ahora andas. Bueno, pues aquí, nuevamente, agradeciendo con la experiencia a Bedway. Mi hermano, pues me traje a mi hermano, me acompañó, ¿ah? ¿Quién más me puede atraer? Que los dos me gusta el fútbol, me gusta el fútbol europeo. Y bueno, pues aquí adelante, Jorge. ¿Qué opinas del estadio? Me siento afortunado de poder estar aquí en ese estadio tan irreal, con esta arquitectura tan preciosa, bien pensada, el diseño es espectacular. No me puedo imaginar la emoción que vamos a sentir mañana en el partido contra el Sevilla. Sin palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Bedway. Muchas gracias. En el palco ya entramos, una cosa realmente fantástica. Estuve esperando a que entrara el camión. No vimos a ningún jugador, pero vimos como el camión desapareció abajo del estadio. Y aparte decías que puede ser que le den algunos mil sonreras porque hoy se despide. Como tal, ¿no? Que no es un tema menor. Así es, claro. Esperamos que meta gol. Que juegue por lo menos, no creo que arranque titula, pero que juegue. Para verlo jugar. ¿Alguno? Yo le voy mexicano. Exacto, acá con el tecatito. Bueno, vamos a nuestro palco, a nuestros aposentos y a beber. ¿Leeron el palco? Aunque he bajado mucho, está más para mí que yo. Somos del Atleti. Vamos. Muchas gracias. Gracias, Bedway. excelente experiencia ahí está el ganador ya está más tentando a tu pick 2 a 1 pero no nos olvidemos que la liga es la liga sería triste que la gente perdiera su gurú que tú eres el gurú de las apuestas es realmente terrible estamos tratados fantásticamente ya nos quedamos con 15 kilos de jamón de chorizo, de chela vamos por el vino y a ver el segundo kilo muy bien aquí vemos que va a ser 2 a 1 va a ser 2 a 1 ahora merecido merecido por empujar un poco más el pick del doctor va a 2 a 1 va muy acertado aparte sobre todo con esto ya se aseguran champions me parece pero no ahora con dos ahora con dos no pasa nada lo merecía como tal lo merecía un poco más y y y y y y Gracias.